Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo En esta ocasión te hablaré sobre cómo girar tablas creadas en Microsoft Word de manera correcta Acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo, el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Microsoft Word es uno de los programas más populares y más utilizados en cuanto a la creación de documentos se trata permitiéndonos mediante su amplia variedad de herramientas de configuración y edición ajustar nuestros documentos a casi que todas las exigencias que nos realicen o bien las que nosotros mismos queramos emplear a la hora de utilizarlo Entre las útiles herramientas que Microsoft nos presenta es la inserción de tablas las cuales son muy útiles en caso de que estemos en proceso de organizar ciertos datos Pero por supuesto, el objetivo final no solo se limitará a ingresar la tabla dentro del documento correspondiente Es necesario buscar que se vea de manera más organizada y en total sintonía con lo que estamos elaborando Si uno de los toques finales que quieres darle a tu tabla es poder girarla en el sentido que desees has llegado al tutorial indicado para descubrir cómo hacerlo Para comenzar a demostrarte de lo que te hablo, insertaré una tabla simple en mi documento de Word e ingresaré texto al azar en algunas casillas para que puedas apreciar aún más los cambios Ahora bien, existen diferentes formas de poder lograr que nuestra tabla gire en el sentido que queramos Pero para poder hacer más sencillo el proceso, te explicaré una de ellas En primer lugar, seleccionamos toda la tabla Y a continuación, hacemos clic sobre el apartado de herramientas de tabla Específicamente en la sección de presentación Ahora, del lado derecho de las opciones de la barra de herramientas Pincharemos sobre el recuadro que nos indica dirección de texto Podremos ver cómo comenzará a girar la tabla de manera automática Con cada clic sobre el icono, correspondiente a una rotación de la tabla Solo resta que tú decidas cuál de ellos es el que más te conviene Y luego, tú puedes continuar con tu elaboración del documento Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like Y continúa descubriendo cómo hacerlo Hasta luego